El miércoles 16 de enero de 2013 fuimos informados del desarrollo de unas manifestaciones en el sector La Liria, Avenida de las Américas, de la ciudad de Mérida. Nos acercamos hasta allá para conocer los motivos de tal manifestación y con esto nos encontramos. Disculpa chico, ¿tú sabes por qué están protestando? No, ni idea. ¿Y no te interesa conocer? No, porque yo trabajo aquí y entonces voy a apuntar. Ok, buenas. ¿Tú sabes por qué están protestando? No chica, ni idea. ¿Y no te interesa saber por qué? No. Buenas, ¿ustedes saben por qué están protestando? No, no saben tampoco. ¿Saben algo? Pues no, se informó muy de pronto, salieron todos, pero no hay explicaciones como tal ahorita. Buenas chicas, ¿ustedes saben por qué están protestando? No, no tenemos idea. ¿Y no les interesa saber por qué cerraron la avenida? Oye, sí, sería interesante, pero no, no sabemos. No, no hemos sabido nada al respecto, no tenemos información así. Simplemente, ¿y qué? ¿Ustedes vienen de clase? ¿Son estudiantes? Sí, nosotros salimos de clase como a las once y media y ya habían cerrado ahí la avenida. ¿Están saliendo voluntariamente de las instalaciones por seguridad o los mandaron a desaludar? No, lo que pasa es que ya salimos de clase, entonces no tenemos nada. Vale. Ok. Insistimos en encontrar respuestas con el fin de poder informar a la colectividad merideña de lo que estaba sucediendo. Y finalmente, logramos conversar con unos estudiantes. Hola chicos, ¿ustedes saben por qué están manifestando? No, por la situación que está pasando actualmente el país. Ajá, ¿pero qué concretamente es? Por la situación. ¿Y tú estás de acuerdo con la manifestación? Pues si llegamos a estos extremos, creo que es lo más lógico para el país. Pero, ¿cuál concretamente es la situación que está sucediendo en el país? Gobierno Nacional, mire, aquí hay un gobierno, ¿verdad? De facto. Que estaciones no funcionan, que no las tienen que atribuir. Ayer se presentó, el 15, que se tenía que rendir una memoria y cuenta, no se rindió. No se rindió, sino que se dio algo por escrito y el vicepresidente tenía que ser encargado a rendir cuentas. Otra cosa, están delegando ministerio y el vicepresidente no delega ministerio. Lo hace el presidente y se están violando la constitución. Entonces, la ULA como unión. ¿Qué artículo, disculpa, qué artículos de la constitución se están violando? La parte del 231. ¿Ve? Donde el presidente, si no llega el 10, se juramenta al TSJ. ¿Eso dice el 231? Claro, si quieres se lo muestro, mire. Aquí yo no, aquí yo no, aquí mire. No, es que no, no, no. Esta es la carta magna de Venezuela, que como se sabe. Pero se está violando porque cuando se dice continuidad administrativa, sí, una cosa es continuidad administrativa y otra cosa es continuidad del gobierno. ¿Ve? La administración pública sí se lleva, pero el gobierno no. Porque esto es un gobierno que llega hasta el 10, y el 10 es otro periodo. No que porque es reelecto, no. Aquí cuando se sabe, concurso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.